Lástima, bandoneo, mi corazón, tu ronca maldición maneva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tránsula que es una curda nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente, para su recaso en el olvido. Yo sé que te nativo, no sé que me hago daño, llorando mi sermón debido. Pero es el viejo amor que tiembla, bandoneón, y busca en un licor que aturda, la curda que al final termina la función, corriendo de un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu rezón golero. Marea, turicor y arrea, la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cérrame ventana que quema el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país, que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un recaso en el olvido. Yo sé que te nativo, no sé que me hago daño, llorando mi sermón debido. Pero es el viejo amor que tiembla, bandoneón, y busca en un licor que aturda, la curda que al final termina la función, corriendo de un telón al corazón.